Buenos días, somos el equipo 2, compuesto por Borobo de la Rosa Paola, Salda Tazelado Camela, Garza Larasilla Fernando, Racine Espichardo, Elia Nadí y Ramírez Quimera de la Cecilia, sus expositores, el de hoy es Hermos Borobo de la Rosa Paola y Salda Tazelado Camela. Y el título de nuestro trabajo es Descripción Histológica de los Tejidos en Diversos Órganos del Erizo del Mar Punto del Lapis, en Ciudad de Estuarsi, se escritó por primera vez por Agasís y de So en 1846. Bueno, como breve introducción, esperamos que la histología es una disciplina descriptiva basada en la observación microscópica de tejidos, así como las células que lo componen, y bueno, tiene como objetivo conocer la organización de los tejidos y su anatomía, y gracias a esto lo podemos relacionar con otras ciencias como la biología celular, la química, la anatomía, y las células que lo componen. Una breve introducción para la especie que nosotros elegimos, que es Eucidaristuarsi, fue descrito por primera vez por Agasís y de So en 1846, y es importante aclarar que es un animal bentónico omnívoro, de acuerdo por poder y colaboradores en 1889, hábita entre los 6 y 45 metros de profundidad, y se distribuye desde las costas de Baja California, México, hasta Perú. Es de gran importancia en las Islas Galápagos, donde se le hizo más abundante, y Brian en 2003 lo clasificó como definitivamente fuerte, por lo que puede desplazar a otras especies que se encuentran en este lugar. y recalcamos que es una especie omnívora, donde puede aumentarse de corales hematíricos vivos. Y nuestro objetivo fue identificar y describir algunos de los tejidos y arronos en el erizo dentro de la lápiz, considerar espacio. El área de captura fue una playa de conquista agraria, es una localidad que se encuentra a lo oeste de La Paz, en la ciudad de La Paz, y pues es una playa con un ambiente rocoso, semi rocoso y arenoso, y un movimiento de madera constante. El organismo lo capturamos de la orilla entre los perros. La metodología que llevamos a cabo fue la captura, como mencionamos, en la playa de conquista agraria, se llevó a cabo la disección en el laboratorio de genética en la universidad, se llevó a cabo la fijación en las partes calcáreas, como la testa, la linterna de los toqueles y las espinas, se descalcificaron con el método de AFL Davidson, mientras que el resto de las mesas se pusieron en formado al 10% motivado con fosfatos, ambos procesos se hicieron por 72 horas. Actos y los dos se llevó a cabo el lavado, con 24 horas con agua corriente, después se preservó en la ternada del 70%, y para la desigratación se utilizó un proceso automático de tejidos, utilizando un tren de alcoholes, empezando con la ternada del 70%, aumentando el 90%, 96% y multiplicado el 100%. Se llevó a cabo el aclarado y la infiltración, en la infiltración se les fueron a pasar por 15 minutos en parafina caliente, para la inclusión se utilizó un molde especial, se colocó el cristal cassette por encima, se creó un bloque que después se dejó enfriar por 20 minutos en el refrigerador, y se le bajó el exceso de parafina, y se llevó a cabo los cortes, utilizando un micrófonoleica, cada corte fue de 4 micras, se utilizó un portaobjetos para moverlo, y se agarraron las botas del 30% para ayudar a la extensión del tejido, se puso en un baño de explotación, se retiró con el mismo portaobjetos, y se llevó una placa de secado, después de esto se llevaron a cabo las extinciones, que fueron hematoxinina, decil, eosina y efluxina, safarina O, y el método Jerovici, y se llevó a cabo un mutaje utilizando citosil como decina. Y bueno, esta es la primera imagen de las consultas, aquí tenemos lo que es la base de la espina, con un músculo somático, después entre el músculo somático de lo que se da aquí de la espina, hay tejido nervioso, y finalmente está lo que es parte de la espina con células pigmentarias. No se observa el carbonato de calcio, porque fue descalcificado por el método de Davidson, y solo quedan, como el método de Jerovici, y pues en su punto, ese es el método de Jerovici, quedan pintadas las células pigmentadas con sus núcleos negros, y de esos cicloplasma, no es el método de azul. De acuerdo a Markel, en 1989, él dice y sus colaboradores que en invertebrados, sobre todo en el chinodermos, podemos encontrar lo que es el músculo somático y el músculo visceral. predomina el músculo somático, que es lo más parecido al músculo estriado esquelético de los vertebrados, en este caso, es el que encontramos aquí en la base de la espina. También entre el músculo y la espina, pasa todo lo que es parte del sistema nervioso, por lo tanto, podemos encontrar este como aniquito, el tejido nervioso que está entre la espina y el músculo, y bueno, aquí podemos observar un aumento, de lo que es el músculo somático, en fascículos, y las células pigmentarias, aquí se ven los núcleos negros, y poquitos pedacitos del cicloplasma. Y recalcamos que mientras que García Ragaz y Ormatot, en el 2010, le llaman músculo somático a este tipo de músculo, también lo encontramos como músculo esteroesquelético, dado que es el mismo averlo muscular, solo que no le llaman músculo esteroesquelético, al ser estribulado, al ser el mismo tipo de tejido, por eso utilizamos la única también distintamente, pero explicamos a cuál autor estamos citando. En la figura 3 tenemos esquinas en corte transversal, y podemos ver en cada estructura, que en la parte más externa, en la periferia, se encuentra un epitelio sin un microplano, en el principio sin un microcinto, perdón, y es una neuromix, la cual recubre a la estructura, y esto es lo que hace que al esqueleto de los, que nos vemos en el endoesqueleto, a lo que está revierto por un epitelio, y dentro de cada espina, al ser especificada, se encuentra un estroma de sostén, este estroma de sostén en vida, de acuerdo con Smith, en el 80 puede estar compuesto de al 50% de fibras de colágeno, pero especifica en Kami y Merkel, en el 94, que no se citaba por todas las ocasiones, y al ser especificada la espina, se encuentran las células pigmentadas, dictadas las estromas de sostén, que se marca en esta. En la figura 4 tenemos algunas espinas, donde están secundadas, y tenemos ámbulas, en doble de filera en esta región, cada ámbula es parte del sistema vascular clífero, que presentan los equinodermos, en particular los cenizos lo tienen aburrido dentro de la testa, va subiendo las dos sonrobalados, el sistema vascular clífero es el que se encarga del transporte de nutrientes, y del movimiento de los pies ambulatrales de cada organismo, y está compuesto por la madre bonita, que funciona como un filtro para introducir el agua, pasa por el canal petro, recorre el anillo central, pasa a los canales radiales, y después a los canales laterales, cada canal lateral está unido, desempoca a una ámbula, cada ámbula al contraerse, el paque por presión hidráulica, extiende el pie ambulatral, para que éste pueda llevar a su movimiento, y por otra parte, las ámbulas, al ser las que llevan a cabo la contracción, se espera ver mucho músculo, de músculo estratosquelético, o somático como le llaman en este caso. En la figura 5 podemos ver pies ambulatrales, y en este caso, el pie no se calza de pernicidad como alargado, porque el elicio estaba estresado al momento de un alargado de disección, por lo que se distiende el ámbula, y el pie se retrae. Se nota en esta región, la testa, esto sería lo que se calcificó, que es parte de su esqueleto, lo que le da rigidez. El pie ambulatral se conecta, de este lado debería estar el ámbula, porque al contrario se extiende el pie ambulatral para dar el movimiento, y está compuesto por, en su parte más externa, está compuesta por, disculpen, tiene un flexo nervioso, que es el que responde a diferentes estímulos, después está compuesto por epitelio, que tiene células de soporte, y células de encostas, y en su parte interna tiene tejido conjuntivo, y cabe acercar que los pies ambulatrales, no se mueven por sinapsis, de acuerdo con, perdón, con Freud y Leo, en 1980, sino que reaccionan, a cambios químicos, de ansia que he corinan, por lo que no se espera encontrar, tanto tejido nervioso, dentro de los pies ambulatrales. También podemos observar, aquí, lo que se llama, una laguna de mal, que es parte, del sistema circulatorio, abierto, de los equinodermos, por la laguna de mal, y tanto por los canales de mal, pasa la melinfa, que se distribuye por todos los piecitos, y también dentro de la cavidad solómica. En la figura 6, podemos apreciar un corte de esófago, en el cual se observa, un epitelio cilílico simple, óseo stratificado cilílico, definido de Stacey, esto lo dice Work, en 2015, y, se observa que la capa mucosa, la más externa, de la parte epitelial, no es tan grande comparación, de la siguiente imagen que vamos a ver, cuando se compara con el resto de las cámaras. Y bueno, también, también tenemos marcado aquí, lo que son las diferentes capas, en este caso sería la capa mucosa, luego sigue la capa submucosa, y nuevamente la capa muscular, que es esta parte de aquí. ¿Só? Por esto también. En este caso, encontramos también lo que es el músculo somático, el tejido conectivo laxo, y el epitelio cilílico simple, y el epitelio cilílico simple. Y esto es un acercamiento de, perdón, esto me hace más, esto es un acercamiento de la imagen anterior, donde se ilustraba el esófago, se puede notar que las individuas no son tan profundas, se sigue viendo el epitelio cilílico simple, el epitelio cilílico simple, que ayuda a dar los movimientos, y se nota que este es el acercamiento. La figura 8 es el estómago de berizo, se nota que la capa mucosa, tiene criptas mucho más pronunciadas, y por la tensión se ve mucho más oscuro. En la tensión de esa, se encontró que la parte mucosa se tiene de rojo, sin embargo, por la calidad de imagen, no se abre la misma este trabajo. Y también presenta epitelio científico, cedustartificado auxiliado, que está formado por varios mucitos engrosados, muy desarrollados. Todo comienza desde la lámina basal, que va formando cada mucito, y se van engrosando hasta llegar así como que hasta acá. Y bueno, acá se ve la lámina basal, y el tejido conjunctivo laxo, que está en los hociclos. El tejido conjunctivo laxo, pega a todo este sistema, al caparazo. Y en la siguiente imagen, es un acercamiento. Aquí se alcanzan a ver las células luminales, que están teñidas de un morado más oscuro, y todavía, no se nota tanto aquí, pero en la foto de la computadora, esto recubre cada uno de estos celulitos engrosados, que se ven aquí, que son los miosos, pues cada uno de estos engrositos. Y, bueno, como les digo, se denomina como un músculo, perdón, un músculo piramidal, o músculo somático, pero, en realidad es el miopitelio. Ahí se hizo esta imagen también, con la parte de la enferma de los cítates, con el método de Hiromichi. Aquí se ve azul, porque el miopitelio realmente, es el tejido conjunctivo denso, entonces, por eso está el quinto rezo. Y en la imagen anterior, que era matoxilina o zina, pues se la recibe. Y de una manera más oscura, se ve, están pintadas las células luminales, y, parte de lo que queda del vocículo. Y, por otra parte, para nosotros, la atención de Hiromichi, no se esperaba que el músculo estuviera pintado en amarillo, sino, más o menos, por el grosor del corte, consideramos que ese puede ser el factor determinante, por el cual, en su boca, si siempre lo vimos así. Bueno, de los ojos. Y, bueno, finalmente tenemos esta imagen, que es parte de un nervio radial. Los eguisos, bueno, como casi todos los demás equinodermos, tienen lo que empieza con, un anillo central, de nervios, y luego, esos nervios, se van a los nervios radiales, y todavía llegan al nervio lateral, que es el que está en cada base, de la espina, o del piembro del reto. En este caso, esto es un corte, de parte del nervio radial, que es el que está pegado, a las paredes. Y, bueno, aquí tenemos todo lo que es el neuropilo, que está formado por las axones y dendritas, de las neuronas, que se encuentran en esta capa celular. Y, en estas capas celulares, podemos encontrar, que son acomodadas, una neurona, y una célula de soporte. Una neurona, y una célula de soporte. Entonces, cada, en realidad, hay muy pocas neuronas, pero, o sea, las dendritas, y todas las demás extensiones, es lo que llena en el resto del neuropilo. Y, bueno, entre ese, entre el canal radial, entre el nervio radial, perdón, también pasa lo que es parte del, del canal alemán, y del canal vascular, del sistema vascular. Gracias.